Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, confiemos que esta partida la estáis viendo hoy día 7 de mayo porque la verdad que he intentado ya durante unas 3-4 partidas intentar sacar una partida decente pero no salía absolutamente nada y más que nada porque estoy enfermo, ¿vale? Yo creo que me voy a poner más malo todavía de lo que estoy, tengo un poco de fiebre la verdad y sinceramente hoy ha sido un día nefasto, hoy ha sido un día nefasto completamente pero bueno, hay días así, ¿no? Hoy no he dormido absolutamente nada, me he levantado con dolor de cabeza, dolor de garganta no sé, y es lo que os digo, la verdad que la dificultad en este caso de partidas del otro equipo, la descompensación de equipos pues tampoco está ayudando y nada, me he tomado un chorrecito hace 15-20 minutos y voy a dar ya el último empujón voy a dar el último ya, lo último de mí para intentar que hoy tengáis un segundo vídeo bueno, si no lo estáis viendo, pues sí, pero la verdad quedará para mí pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es que, tío, no me quería quedar sin subir segundo vídeo hoy y digo, tío, ya que estoy un poquito mejor, voy a probar el último chance, la última partida si sale bien, no, si sale bien, bien y si no, pues no, sabes lo que te quiero decir así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, como digo y vamos allá, estamos en el mapa de Oregón, me he pillado un Zermite porque no teníamos Breacheron más que nada y ojo porque este pago está FK, uh, justo se ha movido F, bueno, por lo menos tenemos el trono, mantenemos el trono, así que eso es bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? así que nada, vamos a ver qué podemos hacer, amigos, tienen un pulche, van a jugar abajo lo más seguro, ¿eh? ese pulche hay que llevar cuidado con ese pulche, porque nos puede joder bastante, ¿eh? así que vamos a llevar cuidado, porque nos puede complicar un poco las cosas de hecho, por lo menos, aunque no le vayamos a abrir y demás vamos a abrir lo que es la puerta principal y todo esto porque el pavo va a estar aquí, ¿sabéis? el pavo va a estar aquí, eh, mirándonos, ¿sabéis? vamos a dejar un drone aquí, a ver si... es que el pavo va a estar por aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? tipo, quiero dejar la... ah, no, si vas a hacer la pela ahí, precisamente no la verdad, bueno, sí señor ¿vale? es que va a venir este pulche, ¿eh? en cero cómo va a venir este pulche, tío vale, como no van a jugar aquí, voy a abrir la ventana esta para meter un poco de presión y el pavo no venga tan confiado dame un segundo, ¿vale? vale, vamos a hacer la pela, vamos a intentar abrir, ¿eh? ya de una, ojo porque tiene a Zami, creo ¿vale? SC4 es de pulche, 100%, nos la jugamos vale, tiene mute, estamos jodidos no podemos abrir vale 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 estoy estando pulche, amigo vale vale ah, no tengo claymores ah, no tengo claymores ah, lo tenemos en ático al pavo, ¿eh? hay que posearla al pavo ese tocado, tocado, tocado aspero, puxiali no te vayas para atrás, tío no me hagas esa vendida joder, que eres un fragger, coño que eres un puto fragger, tío es que de verdad es que de verdad, tío puto, puto puto pushy de mierda loco un puto fragger, tío y tengo que fragearme yo al smoke, tío la madre que me parió, tío será tío, será pushy, loco literalmente la ha vendido aquí vamos, amigo confío literalmente eres un pushy pero sé que te lo vas a hacer, va pero por qué por qué no planta ahora no tiene tiempo para plantar el pavo está en la puerta, tío este mejor pushy me va a dar ¡buena! ¡vamos! 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 ¡joder! tío ¿por qué este pavo se ha ido para atrás, bro? si precisamente ese pavo en el momento que que hay uno injured porque estaba la zami injured, creo ¿la había dejado yo injured o algo? sí, la había dejado yo injured a la zami, eh no sé no sé quién la ha dejado injured yo tengo una asistencia y no sé de quién pero la había alguien en ático injured tío yo no le quería pushy porque soy cedema tengo la as delante la as ve que estoy tirando cedadoras a ático y sabe que la as hay una persona injured en ático ¿por qué no le pushy a tío? es que no entiendo por qué tengo que acabar yo entrando si precisamente iba detrás de ella para hacer la refrag tío y cargar los al pavo que estuviese en ático es que precisamente yo quería hacer eso, tío que la as se lo fraguease y si la as moría yo me lo cargaba ya está pero bueno igualmente hemos ganado tranquilidad, amigos tranquilidad, calma hay que sacar las energías de donde de verdad de donde no estén tío yo no entiendo como ahora mismo mira, somos cuatro no entiendo ahora mismo como puedo estar grabando esto de verdad estaba muy en la mierda buena vamos, vamos, vamos cuatro, cuatro vamos vamos yo de verdad no entiendo donde tengo las energías de verdad ese puto pastilla no ha sido un sobre esto cómo se llamaba no sé qué no sé cómo se llama el 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 que me he tomado de verdad es que la madre que me la madre que me he parido qué cabezón soy tío es que de verdad ay dios mío dios santo vamos mis chavales va vamos mis chavales va vamos mis chavales es muy importante esta ronda vamos mis chavales va beca vamos allá somos cuatro para cuatro nosotros seguimos manteniendo cermet porque me apetece jugar con el arma de cermet la verdad vamos allá tú va a estar arriba lo más seguro porque han perdido vale ok vamos allá están arriba quiero confirmar eso porque si está arriba vamos a abrir por principal vamos a hacer cositas si está arriba ok vamos a dejar un drone aquí vale bueno bueno ya va sí sí pero es que quiero dejarle la puerta abierta ¿sabes? quiero dejarle la puerta abierta la puerta de la ventana brother sí tío porque si no el pavo va a meterme el C4 como le salga de la polla ¿sabes lo que te quiero decir? tipo así al pavo buena así al pavo le metemos un poco de presión ¿sabes? no me moría la madre que me parió ah bro estamos vamos a mirar esto vale está mirando el principal grande la moto esta que parece Rayo Mac vale me gustaría tomar principal vale vale tengo unos náticos no se la pegué no entiendo como no se la pegué no entiendo como no se la pegué tenía la mira en la cabeza chavales o como no tenía la mira en la cabeza en serio tío la mira no la tenía en la cabeza tío bueno esto es increíble tío esto es increíble bueno chavales va no pasa nada va 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 nos motivamos va 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 vamos a ganar esto va 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 yo estoy convencido de que bueno le damos una ronda no pasa nada va vamos a ver si podemos ganar esto tío van a tener un puto mute gente están todo el rato con el puto mute tío me va a pillar un maverick yo creo ¿no? es que necesitamos un maverick y un puto y un puto zermade tío necesitamos un maverick y un puto zermade chavales si no estamos jodidos tío estamos jodidos tío estamos jodidos mmm necesitamos un maverick chavales hay que pillar un maverick hay que pillar un maverick 100% porque es que si no no vamos a poder abrir ¿sabéis? si no vamos a poder abrir necesitamos pillar un maverick romper ese mute que haya y así poder hacer algo porque si no no vamos a hacer nada lo que pasa es que si van a túnel no voy a hacer el agujero típico que se hace con tal porque como es un sitio tan cerrado nos pueden tirar C4 muy fácilmente y matarnos a prácticamente todos los que hayamos ahí así que lo que voy a hacer va a ser abrir la zona de abajo y como lo voy a poner en el medio porque es un pringado pues lo voy a romper ¿vale? yo por lo menos voy a hacer eso a lo mejor me sale como una mierda y me como una polla pero vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a ver como sale van a tener un mute 100% es que están jugando todo el rato con mute la verdad me tendría que haber llevado ese mute tío no sé cómo no me he cargado el mute de verdad no entiendo cómo no me he cargado el mute tío vaya completa locura tío y barbaridad no sé cómo no me he llevado pero bueno va hay que espabilarse chavales vamos 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 a ver si podemos ganar esto esto lo tiene mute o no bueno no lo tienen mute vale sí lo tienen mute ok perfecto bueno vamos a hacer lo que os he dicho 100% tipo yo creo que sí tío yo creo que vamos a confiar en que esté en el medio tío o en los laterales ¿sabes? tipo en el medio o en los laterales hay un pavo aquí mirando los agujeros para hacerle briefer no ¿verdad? vale ok ok el pilar no tenemos a nadie ¿quieres entrar ya, bro? puedes hacerlo si quieres ¿eh? vale fíjate en el puto medio abre, bro cayó open vale vamos a mirar esto bueno ojo en la puerta ¿eh, bro? vale uno muerto en closet bueno muerto esto planta, bro chill la tenemos aguantamos puede venir para atrás el pavo puede venir para atrás el pavo ¿está por atrás, gente? vale vamos a quedarnos holdeando esto por si pusiera el pavo es nuestra la tenemos ¿vale? se están tilteando ok que bien, chavales que bien, joder que buena, tío que buena, yeye yeye, tío yeye, que buena que buena vamos, tío vamos, tío va va, por favor, tío va va, por favor, tío va, que bien que bien hemos entrado que buena piña le hemos tirado a closet, tío que bien jugado, chavales como me he cargado ahí se va el cría de milagro hostia puta bien jugado, chavales bien jugado, mis chavales va bien jugado, mis chavales vamos, mis chavales va, 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 va chavales hacemos una cosa super random pero que literalmente la gente que sea OG de mi canal que lleve mucho tiempo lo sabrá vamos a jugar con una putaela con escopeta y con literalmente escudo ay, no me puedo reír estoy muy malo, tío me está empezando a dolor de nuevo la cabeza me estoy poniendo muy nervioso, tío chavales a ver para la gente que no lo sepa yo siempre toda mi vida bueno, siempre toda mi vida desde hace un año o dos años empecé a hacer una jugada super random en niños que me pueden sacar super fácil que con ella con escopeta que la verdad que siempre me ha salido muy bien o la gran mayoría de veces siempre me ha salido muy bien y muchas otras me he comido una polla pero se trata básicamente de poner un escudo en la puerta de trofeo esta puerta de aquí en la cual estoy reforzando yo en esta de aquí dentro poner un escudo aquí y poner una trampa aquí poner una trampa aquí para cuando pasen que en este caso me llegue la info y también aquí para cuando entren también me llegue la info vale abrimos esto lo abrimos un poco pegado a la izquierda porque nosotros vamos a jugar aquí no quiero que me maten vale esto lo abrimos también vale y esto lo ponemos aquí también vale para que cuando suban nos llegue un un este para que os hagáis una idea vale así que vamos a reforzar esto perfecto vamos ya vamos a abrir esto también los pies ya que estamos vale nos vamos a quedar aquí va chavales la vieja confiable no me puedo creer que esto vaya a salir literalmente estoy súper convencido que esto va a salir voy a quitar esto vale no me puedo creer que esto va a salir vale vale buena eso es el destino quiere que yo por mis cojones tengáis video y gente de verdad no sabéis os lo juro no sabéis el tiempo que buena no me lo puedo creer que buena que grandioso es que le como toda la polla a ese pavo hay que rushearselo a ese pavo nos lo podemos rushear a ese pavo nos lo podemos rushear ese pavo es que no le puedo rushear yo a ese pavo ese pavo se ha tenido que ir por abajo vale bueno que buena que grande bro que buena bro no me puedo creer que literalmente al final vais a tener segundo video es que es increíble es increíble no me lo puedo creer no me lo puedo está muerta la clase la clase está muerta ah vale no se quiere matar ok no me puedo creer que vayas a tener video es que esto es increíble ay la madre que me parió no me puedo creer que vayas a tener video ay dios el señor que increíble es esto de verdad es que que puto milagro el señor hoy ha querido el destino que tengáis video hoy es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer ay no sabéis la cantidad de games que he jugado hoy solamente para que tengáis video hoy con un dolor de cabeza brutal tío he acabado he acabado que he dicho tío ya está hoy subo un video no puedo más no puedo más quiero descansar voy a hacer cosas de instituto he ido a hacer deporte voy a despejarme subo a hacer deporte corro un poco y cuando voy a hacer ejercicio voy a hacer pierna no puedo hacer literalmente absolutamente nada porque no tenía energías hago un poco más de corro un poco más en la cinta tal no se que hago 10 minutos me bajo me tomo el sobre este que os he comentado me tomo el sobre este que os he comentado y mientras me estoy duchando antes de tomarme bueno si cuando ya me estaba duchando me voy a tomar el sobre pero mientras me estaba duchando digo tío tengo que intentarlo una última vez más tío es que tengo que intentarlo una última vez más tío una vez más una vez más si no me sale si no me sale no grabo más hoy no grabo más hoy mañana me levanto temprano a las 8 de la mañana como siempre 8 y media hoy es que de verdad he dormido como una mierda tío hoy me quería levantar a las 8 de la mañana como hago siempre realmente me levantaba a las 2 y media luego me levantaba a las 5 y media no se ha sido una mierda tío pero bueno que es lo que os digo que digo una última lo intento una vez más y si no sale a tomar por salgo ¿sabes? me pongo a hacer cosas de instituto tal y ya está ¿sabes? de hecho hoy esta tarde cuando estoy grabando esto estoy grabando esto a las 6 y media hoy había quedado con mi padre con mi madre en salir porque me quería comprar unas cosas me quería comprar unas cosas y quería salir y digo tío paso paso porque estoy reventado paso de ir a los sitios con fiebre paso de ir a los sitios como literalmente un fantasma que literalmente no me puedo levantar y lo intento una vez más y si sale bien y si no pues nada a tomar por saco ¿sabes? y no puede ser que haya salido bien chavales es que es que la madre que me parió que feliz soy ahora mismo tío no os haces una idea tío hostia puta loco que puto feliz soy ahora mismo tío que putísima locura tío joder macho hostia que guapa es la cabeza de este ah es del evento tío como mola tío wow increíble gente bueno espero que os haya gustado el vídeo like, suscripción se agradece de corazón muchas gracias a todos por el apoyo por el cariño en los vídeos de verdad no sabéis lo que me importa esto tío yo si no debería ser así pero si las cosas van mal o no salen las cosas no grabo no soy capaz de grabarme un gameplay y lo necesito de verdad es que mi estado emocional depende de youtube y cada vez me doy más cuenta tío os lo juro por dios eh tipo ya para mi es necesario tío tipo que me salgan las cosas bien porque si no voy a estar jodido ¿sabes? voy a tirar gradas de impacto me lo cargaré uy me lo voy a cargar yo bueno gente nada espero que os haya gustado el vídeo like, suscripción se agradece gracias por el apoyo tío un placer como siempre y nos vemos en la próxima gracias por estar nos vemos chao chao adiós adiós